La Universidad de Guadalajara tiene 10 nuevas carreras orientadas a la industria del futuro. Si te interesan las matemáticas, la computación y la tecnología, ahora puedes estudiar la ingeniería en robótica en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, donde aprenderás a desarrollar e implementar procesos automatizados en los diversos sectores de la industria, desde la manufactura de productos hasta la astronautica. Consulta en guiadecarreras.udg.mx el programa académico y decidete a inaugurar el futuro. Universidad de Guadalajara, Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco.